A estas horas falta el ok de los clubes, el sí de Boca y el sí de River, pero FIFA, Comebol, Federación Española de Fútbol y Real Madrid están de acuerdo. El verdadero sería el mejor escenario posible. José Luis Sánchez afectaría a algún partido del Real Madrid por el calendario o no? Hola. Hola Josep, buenas tardes. No, no lo haría. La siguiente cita del Real Madrid es el próximo jueves 6 de diciembre frente al Melilla en la Copa del Rey y el siguiente sería el miércoles 12 frente al CSK de Moscú en la Liga de Campeones. Así que el fin de semana del 8 y el 9 que el Real Madrid juega en Huesca, el Santiago Bernabéu estaría liberado para ese gran partidazo. O sea que el River Boca podría jugarse el 8 o el 9 de diciembre. 8 o 9 el escenario preparado para ello. A las 4, dentro de poquito, dentro de una hora, se decide todo. Reunión definitiva. Álvaro Jiménez, ¿qué está pasando en Asunción, Paraguay? Hola. Hola Josep, pues como dices, a las 4 de la tarde va a tener esa reunión vital que va a decidir dónde se va a jugar el partido entre River y Boca. Estamos pendientes porque están llegando ya los miembros de Boca, de River, de la Comebol, incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ya está allí en Asunción y ahí se va a tratar ese tema, la exclusiva de jugones de que se juegue en el Santiago Bernabéu. Estamos pendientes y cualquier cosa conectamos de nuevo para ver qué dicen en Argentina. Gracias. Pendiente de cualquier movimiento, de la llegada del presidente de River, del de Boca, cualquier movimiento en directo aquí en Juones.